Vamos a hablar de vías biliares, ¿verdad? Recuerden ustedes, cuando van a ver vesículas y vías biliares, tienen que tener un ayuno de 4 horas. Es por eso que el eco abdominal requiere ayuno, los otros ecos no requieren ayuno. Si no fuese por las vías biliares, no se necesitaría ayuno. Ustedes no necesitan ayuno para hacer un riñón, ni siquiera para ver un páncreas. El ayuno mínimo debe ser de 4 a 6 horas. Ahora, debemos tener, el paciente puede estar en decúbito dorsal o puede estar en decúbito lateral. El abordaje subcostal es muy importante. Recuerden que si ustedes colocan el transductor en un corte transversal con dirección hacia el hombro derecho y el traductor colocado a 90 grados sobre la piel, lo acuestan, pueden recorrer el líado desde la cara subdiafragmática hasta la cara inferior. Y ahí pueden viajar desde los lóbulos más altos, que son el 2, el 4, el 7 y el 8, hasta los lóbulos que están más distales, que son el 3, el 4, el 5 y el 6. Y allí pueden recorrer tanto las vías biliares periféricas, recuerden que hacia la zona subdiafragmática o la parte más alta del hígado, están las estructuras más distales de las vías biliares, mientras que hacia la cara inferior, hacia donde está la vesícula, están las más distales. O sea que el hígado drena de la periferia hacia la parte inferior y su centro toda la biliares que produce. Se requiere un traductor de baja frecuencia y de alta penetración como el traductor de 3.5 MHz y requiere que nosotros le indiquemos al paciente que tome aire o que trate de hacer una incursión del diafragma aumentando de volumen el abdomen, pues la pared abdominal. Bueno, vamos a seguir esta secuencia. Vamos a hacer primero un recuento anatómico, después vamos a ver las indicaciones de evaluación ecográfica de las vías biliares, luego vamos a hablar de la patología biliar no obstructiva, luego hablamos de la obstructiva y luego de la patología tumoral. Las indicaciones entonces, ¿cuándo hacemos un eco para buscar vías biliares? Cuando tenemos un paciente histérico, cuando hay alteraciones de las pruebas hepáticas, cuando hay trastornos dispécticos, cuando hay dolor en el abdomen superior, cuando hay hepatomegalia o cuando tenemos la triada de Charcot, que es dolor, fiebre e intericia. Las vías biliares entrepáticas, ellas tienen menos de 2 milímetros, generalmente usted no las va a ver, usted va a ver, se coloca doperbel, la estructura vascular, pero la estructura de vías biliares no las ve. Mientras que las vías biliares entrepáticas, el colédoco puede medir hasta 8 milímetros de diámetro y se puede decir que cuando hay una colesistectomía, él puede dilatarse porque actúa como reservorio, puede medir hasta 10 milímetros o 1 centímetro. Lo que hablábamos, tenemos la triada portal que tiene una vía biliar, una vena y una arteria y vemos cómo va la compañía a manera de un árbol, ¿verdad? Aquí tienen la vesícula, recuerden lo que les expliqué, un fondo, un cuerpo, un cuello, un cístico, un hepático derecho, un hepático izquierdo que drena cada lóbulo, un hepático común, la unión del cístico con el hepático común forma el colédoco, que drena por lo general en forma simultánea con el virsum en la ampolla de váter. Entonces, esta estructura acá que ustedes ven es muy importante, fíjense que si nosotros hacemos un corte subcostal, vamos a ver esa estructura y hay una estructura muy importante que vemos ahí cuando hacemos el corte subcostal que es lo que llaman el ligamento hepatodenal, en ese ligamento o en el porte hepatis, ustedes ven esas tres estructuras que están aquí, las ven. Una vena que es la porta, una arteria que es la hepática y una estructura que está hacia el lado derecho en relación con la vesícula que es el colédoco. Y nosotros, como les decía, si ustedes hacen el corte, recuerden que aquí está el páncreas en el epigástrio, y la porta hace esto, ella sube y luego se bifurca en dos. Pero la porta no va sola, la porta va con esta orejita hacia el lado derecho, que es el colédoco, y hacia el lado izquierdo la arteria hepática. Y eso lo vemos muy bien. Si usted ve el colédoco, una oreja más grande en el mici, usted puede pensar que el colédoco está dilatado, ¿y cómo se dilata el colédoco? O porque hay un cálculo, o tiene un tumor, o hay un tumor del páncreas, ¿verdad? Si usted ve, por el contrario, la cara muy grande, quiere decir que la vena porta está dilatada y podemos tener una cirrosis o una hipertensión portal. Entonces hay medidas para la porta y hay medidas para el colédoco. También podemos ver con una estructura, haciendo un corte en el medio, podemos ver, en la línea media podemos ver los constructos hepáticos derecho e izquierdo y el colédoco, cuando se unen formando el conducto biliar común. Entonces fíjense bien, nosotros podemos ver el conducto biliar común, recuerden que el conducto biliar común es el colédoco, lo vamos a ver en relación con la vena porta, ¿recuerden? Y una forma de recogerlo a él, o ubicarlo, es colocando doper, el doper nos ayuda. Si nosotros colocamos doper acá, en esta zona, ¿la ven? Vamos a ver, esto se pinta de rojo, esto se pinta de azul y esto no se pinta, porque no es una vena, sino es bílida. Vamos a hablar entonces de la patología de las vías biliares no obstructivas, luego hablaremos de la obstructiva y luego de la patología tumoral. La patología biliar no obstructiva, es la atrecia de las vías biliares, la colangitis esclerosante, la colangitis piógena o recurrente, y la colangiopatía porcida. Entonces, la atrecia de las vías biliares, nosotros la vamos a ver, que es una patología en la cual va a faltar todo el árbol biliar intrepático, va a faltar la vesícula, va a faltar el coledo, que si usted hace un paciente y no le ve el colédoco, normalmente estos son diagnósticos que son nido natales, porque cuando nace un niño, al niño le puede faltar la vesícula, pero si nace un niño y le falta la debilidad, el niño no se torna amarillo tan inmediato como en los problemas de incompatibilidad sanguínea, pero si se torna amarillo a la semana o a los 15 días empieza a ponerse amarillo. Un niño que se torna amarillo o histérico, tardíamente hay que pensar en atrecia de vías biliares, esta atrecia de vías biliares va a llevar a fibrosis hepática, a cirrosis y a muerte aproximadamente en 3 o 4 años el promedio, y da su característica imaginológica, porque ustedes van a ver ahí en la entrada de la puerta, como la puerta debería dar su derecha e izquierda y las da, pero no ven la estructura de la vesícula biliar en la zona de la cisura interhepática, y no van a ver la vesícula biliar que tiene al lado del cemento 4 y del cemento 5, sino que van a ver encima de la puerta que entra una estructura ecogénica triangular, y en la zona donde debería estar el lecho hepático, una área ecogénica que corresponde a una fibrosis, la vesícula no se forma, lo que hay es un cordón fibrosis, se llama signo del cordón. Un niño que usted no ve vesícula, que ve el signo del cordón, puede pensar en una atresía de vías biliares, y el diagnóstico diferencial es con incompatibilidad de sanguínea, o más frecuentemente con hepatitis neonatal. Puede existir hepatomegalia, la ecogénica hepática a medida que ocurriendo fibrosis se va a tornar más intensa, los inconductos biliares no los vas a ver. Ocasionalmente podemos ver una vesícula pequeñita, porque realmente no hay una atresía, sino hay una atresía parcial, y esta área que está acá es el cordón ecogénico que se ve encima de la puerta, y la vesícula pequeñita en un lado. O sea, una vesícula pequeña y un recién nacido hay que pensar que tiene patología de las vías biliares, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es la colangitis? La colangitis es la inflamación de las vías biliares, de la pared, y es secundaria por lo general a procesos obstructivos, como la colitiasis, la pancreatitis, la estenosis papelar, cualquier alteración que altere el drenaje de la bilis, en esas vías biliares, puede hacer como ocurre con la orina, cuando se obstruye por un cálculo el ureter y produce infección urinaria, ¿ve? Entonces, la colangitis es la inflamación-infección de las vías biliares, que ocasionalmente a veces no es infecciosa, sino es inmunológica. Por lo general se asocia a colidocolistiasis y podría llevar al final, o a veces se presenta como una colangitis esclerosante. ¿Cómo ustedes sospechan que hay una colangitis? Cuando hacen el eco, ustedes ven el parenquima hepático, ven el parenquima hepático y ven, al lado de los vasos, o de las venas portales, ven como que hay una escogenicidad periportal, ¿verdad? Eso está traduciendo la inflamación de los conductos biliares. O a veces ustedes ven la puerta derecha y ven como una imagen de nieve, o sea, como el árbol, la rama que tiene nieve, ¿verdad? Entonces ven el vaso central y por fuera hay como una escogenicidad, como en copitos de nieve, que eso no es más que la inflamación de la pared y la fibrosis de la pared del conducto biliar. ¿Lo ven acá? Podemos tener entonces otro tipo de colangitis, ya de origen infeccioso, puede existir por parásito y le va a inflamar la pared y se va a ver, tiene una traducción ecográfica, que es la hiperecogenicidad de la pared, como lo ven acá, ¿verdad? Es como le digo, parece un árbol con nieve. Y también podemos tener colangitis por inflamación de vida oportunista, como en el caso del SIDA. Entonces a veces lo tienen a un paciente con SIDA y le consigue que tiene una colangitis, claro, lógicamente está inmunosuprimido y recuerden que esas vias biliares están en comunicación de una u otra forma con un tracto que es muy, muy contaminado que es el tracto gastrointestinal. Entonces vía ascendente, si no tiene unos buenos guardianes en la entrada ahí, en la ampolla de váter, pueden entrar una serie de delincuentes y podríamos tener problemas, ¿verdad? Entonces fíjense bien, si usted hace este eco, ¿usted ve la vesícula? En este eco, no la ve donde debería estar, ¿verdad? Usted ve el colédoco, tampoco lo ve donde debería estar, ve la puerta. Pero si ve un cordón ecogénico, ¿lo ven? Que es el signo del cordón y eso está relacionado a un niño amarillito, no ve la vesícula, atrecia de vias biliares. ¿Quién le va a dar el diagnóstico definitivo? ¿Quién se lo va a dar? ¿Qué método le va a dar? ¿El diagnóstico? Ah, la colangiorresonancia. Así se llama. Eso se llama el signo de la cuerda. Pero lo que sí quiere que ustedes ve cuando vean a un paciente con dilatación de las vias biliares, es tratar de buscarle un cálculo. Si usted ve un paciente, un señor mayor o una persona con una dilatación del colédoco y todas las vias biliares, quiere decir que eso tiene tiempo. Porque usted puede tener un cálculo que le bajó hoy y se le dilata el colédoco, pero no debería estar dilatada la vía biliar. Cuando usted ve a una persona amarilla ya con dilatación de vias biliares, es que tiene tiempo. Y si tiene tiempo, o es un cáncer, o es un cálculo. Si usted ve a una persona amarilla con dilatación de las vías biliares, alegrese cuando vea que es un cálculo. Y trate de darle la buena noticia que le va a buscar el cálculo. Búsquenle el cálculo en todas las zonas habituales donde drena la bilia. Eso quiere decir la vesícula, la zona del cístico, la zona del hepático, la zona del colédoco. Pero, si no consigue eso, piensa que puede haber un cáncer en el páncreas, en la cabeza del páncreas, en la confluencia, y podríamos tener problemas. Entonces, dentro de la vía biliares intrahepática podemos tener cálculos biliares intrahepáticos, la enfermedad de Cadebroili, que son dilataciones segmentarias, es como que ustedes ven un rosario. Las vías biliares se ven dilatadas, es como rosario. Cinturita se dilata, cintura se dilata. Y la vía biliares intrahepática, la coledocolitiasis, el síndrome de mirisi. El síndrome de mirisi es una dilatación, es un cálculo que se ubica en el sístico. Y ese cálculo comprime el hepático común, y entonces le va a dar ictericia al paciente. No está en la vía biliares intrahepática, ni intrahepática, está en el sístico. Cuando hablamos de alteraciones o dilatación de la vía biliares intrahepáticas, cuando mide más de 2 milímetros. Cuando hablamos de dilatación del colédoco, de la intrahepática, cuando mide más de 7 milímetros. La dilatación estrahepática, estrahepática podría ser intrahepática, entonces ustedes no van a ver en ningún momento dilatado, este, no van a ver todo el colédoco dilatado. Suprapancreática, lo van a ver por encima del páncreas, y portohepática, ya en la entrada, en la bifurcación de la porta. Entonces, cada una tiene una etiología diferente, y usted lo que tiene que, por lo menos esta es, una dilatación estrahepática, y está al final del colédoco, pero es suprapancreática, ¿verdad? Recuerden que el colédoco, para hablar de dilatación, tiene que medir más de 8 milímetros. La obstrucción intrapancreática, el 90% de las obstrucciones, ocurren a ese nivel. La principal causa de obstrucción intrapancreática, es el cáncer de páncreas. La pancreatitis crónica, que produce fibrosis, y comprime o oblitera el drenaje, a nivel de la ampolla, y la coleocolitiasis, es otra frecuente. Sin embargo, si usted ve un señor de 90 años, amarillo, piensa en cáncer de páncreas, busquen ahí la desembocadura del colédoco, porque es frecuente el cáncer. Si es una persona joven, tiene menos riesgo de eso. ¿De acuerdo? Entonces, diferentes tipos de... Ahora, cuando hay cáncer, ustedes busquen allí, cuando hay cáncer, busquen adenopatía periportales, o adenopatía alrededor de la aorta, que son frecuentes y se presentan como imágenes hipoecóicas ovaladas. La obstrucción portohepática, recuerden, donde está el nequi, por lo general es maligna, ¿ok? Y puede coexistir con MT hepáticas o ganglionares, obstrucción de la vena porta, rama principal, o atrofia del lóbulo hepático contralateral. La obstrucción portohepatía, es la buena noticia que uno tiene, constituye la causa más frecuente de obstrucción biliar en la gente joven, el 20% de los cálculos puede no tener refuerzo posterior, puede coexistir con cálculos en pacientes con, o sin colisictomía, generalmente se localiza en la porción más distal del conducto intrapancreático, porque allí ustedes saben que se va restringiendo el diámetro al llegar a la ampolla de váter. Y el hallazgo ecográfico es una área o una partícula ecogénica que tiene sombra acústica posterior. A veces el cálculo él no obstruye totalmente, sino que está parcialmente ubicado y no va a producir dilatación. Pero si el cálculo es totalmente, compromete toda la luz, puede producir obstrucción. A veces hace un efecto de válvula. Deja pasar algo de bilis y luego se obstruye. Entonces cuando la bilis es suficientemente para dilatar el cálculo, pasa y le hace un efecto de válvula. Se dice que los cálculos menores de 1.5 centímetros se detectan el 50% y los grandes, mayor de 1.5, lo van a detectar 100%. Fíjense que aquí hay un cálculo que no está obstruyendo totalmente la luz del conducto hepático, perdón, del conducto biliar común que es el colédoco. Eso sí, se caracteriza por ser ecogénica y tiene un exónico posterior. Aquí tenemos una al final y una parcial. A veces lo que hay es engrosamiento de la mucosa y no es nada de cálculo y se puede confundir. El síndrome de Minise constituye una forma infrecuente de obstrucción de la vía biliar en la presencia de cálculo en el cístico que provoca compresión extrínseca en el conducto hepático común. El factor predisponente es la implantación baja del conducto cístico. El diagnóstico de certeza requiere colangio o tomografía. Sin embargo, por eso se puede ubicar, entonces a nivel del cístico usted va a ver una imagen con el que da túnel sónico posterior, ¿de acuerdo? Y que puede por compresión del conducto hepático derecho, fíjense que aquí le está haciendo la compresión, este es el cístico, ¿verdad? Lo comprime y entonces lo puede dilatar y vamos a tener dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Claro, nosotros podemos ayudarnos con el Doppler y saber si eso es una vena o es realmente una dilatación de un conducto biliar. La dilatación de las vías biliares entonces la van a ver arboriforme, van a ver unas estructuras tubulares anecoicas que cuando le colocan Doppler no se pintan de color. Y por lo general va a estar acompañando a unas estructuras de menor diámetro que son los vasos sanguíneos que acompañan usualmente en la tríada portal. Por lo menos aquí vemos una imagen de menor ecogenicidad, de mayor ecogenicidad porque tiene sangre que es la porta y una de menor ecogenicidad porque es solo bilis y de mayor dilatación que es una dilatación de una vías biliares intrahepáticas. Aquí tenemos una secundaria a una obstrucción por un cálculo en el polédoco. Las litiasis intrahepáticas son raras y las intrahepáticas en un 50%. Las litiasis intrahepáticas pueden dar sombra a la vez. Son muy raras pero pueden verse. Hemos visto litiasis intrahepáticas en niños. O a veces confundimos eso y son secuelas secuelas de citomegalovirus. Pueden dar cálculos también a nivel del paréntesis. No es lo mismo que esté en el paréntesis o esté en la vía biliar. Esa dilatación de las vías biliares puede llevarnos a una tortuosidad. Entonces, dilatación de las vías biliares ¿cuáles son los criterios ecográficos? Alteración de la tríada portal. Irregularidad en la pared de los conductos biliares. Confluencia central estrellada de las estructuras tubulares. Realce acústico posterior de los conductos biliares. Y ausencia de señal Doppler. O la gente de clerosante crónica es que al haber la dilatación y al haber infección ustedes van a ver cómo se engruesa la pared y se torna ecogénica. Recuerden el signo de la nieve en la rama que les decía que es signo de una inflamación de la pared de la vía biliares. Vamos a hablar ahora de las dilataciones. Vamos a hablar de las dilataciones congénitas o adquiridas de la vía biliar. Una de las dilataciones de la vía biliar es el síndrome de Mirisi. Perdón, el síndrome de Cairoli en el cual vamos a tener una dilatación arrosareada de la vía biliar intrepática y podemos ver imágenes que asemejan quistes como lo vemos acá o como lo vemos acá ¿lo ven? Entonces va a ver una estacia biliar intrepática comunicante y da una morfología sacular es como que tiene las ramitas de una las hojitas de una rama ¿se recuerdan? Se puede asociar a fibrosis hepática quistes coléuco y enfermedad poliquística renal la presencia de bolsa o divertículo en la pared de una vía biliar nos va a dar el diagnóstico ¿verdad? Es como si tuviera pequeñas diverticulaciones a lo largo de la pared del conducto El signo del punto central rodeando la arteria hepática y ven a porta adyacente nos da el diagnóstico el uso del doper nos ayuda a diferenciar las estructuras entonces fíjense bien acá aquí ustedes van a ver la vía biliar dilatada y en el centro un punto ecogénico que corresponde al vaso cuando le colocamos doper vemos que tiene vascularización vamos a hablar ahora de la patología obstructiva y tumoral patología obstructiva estrepática quiste del colédoco parásitos en vías biliares tumoraciones de varios tipos citoadenoma citoadenocarcinoma y colagiocarcinoma patología de las vías biliares quiste del colédoco dilatación quística congénita del conducto colédoco los quistes de colédoco como vamos a ver los quistes de colédoco cuando ustedes vean un quiste de colédoco ustedes hacen su eco ven su vesícula y al lado de la vesícula por lo general al lado izquierdo van a ver una imagen quística redondita el diagnóstico diferencial es con una duplicación vesicular pero todo quiste al lado de la vesícula asintomático es un quiste del colédoco el origen es una conexión anómala entre el colédoco y el conducto pancreático predomina el sexo femenino y puede dar manifestaciones clínicas si comprime puede dar intericia se puede palpar y puede dar dolor abdominal y los quistes del colédoco se han clasificado o la dilatación de las vías biliares se han clasificado en cuatro categorías la primera un quiste que es fusiforme del colédoco la otra se presenta a manera de divertículo la tercera ustedes van a ver como si hubiesen una aceituna ensartada en un palillo viene el palillo que es la luz normal del conducto se dilata y después vuelve a tornarse delgada como la ven acá delgado ensanchado y después delgado y la última que son múltiples dilataciones como se ven acá ve como que se llama la enfermedad que produce dilataciones de las vías biliares arrozariadas congénitas caroli síndrome de caroli esa es la clasificación cuatro sería el caroli fíjense como se ve el quiste del colédoco se ve la vesícula y al lado ve una imagen redonda el diagnóstico parece una vesícula doble y aquí una forma de dilatación como les decía delgado en gruesa delgado son dilataciones fusiformes pueden alcanzar gran tamaño pueden contener barro biliar cálculo y pueden también tener neoplasia sólida ¿cuál es el diagnóstico diferencial? recuerden que en la patología benigna del hígado como lo verán con Pacheco están los quistes hepáticos o sea ustedes frecuentemente van a ver quistes hepáticos la población general un 5% puede tener quistes hepáticos y son obstrucciones parciales de la vía miliares que drenan allí en ese quiste y se va formando un quiste la característica del quiste hepático benigno es que es una imagen anecoica sin tabiques ni papila y eso no se toca eso se deja quieto sin embargo cuando usted ve el quiste del colédoco tiene que diferenciar lo de quiste hepático sin embargo lo de quiste hepático lo van a ver no lo van a ver en la cara inferior sino lo van a ver intraparinquimatoso pseudoquiste pancreático que otra patología es el páncreas quiste del polo superior renal acceso de hematoma y aneurisma complicaciones de los quistes del colédoco cirrosis hepática por compresión pancreatitis por compresión y colédocolitiasis otra de las patologías de viabiliares son parásitos o nematodos dentro de la vía biliar recuerden que las carilumbricoyes sobre todo en nuestra población afecta el 75% de las personas más frecuente en las mujeres y ustedes que van a ver vamos a ver una imagen donde vemos podemos ver el intestino del nematodo lo ven acá ven el intestino en el centro una línea anecoica o hipoecóica rodeada por una línea ecogénica ese sería el gusano dentro de la por lo menos en este caso dentro de la vesícula o dentro de una vía biliar entonces la visualización de una imagen tubular estriada enrollada en la vesícula biliar o en la vía biliar ocasionalmente puede verse en la vesícula también puede simular un colagio carcinoma también fíjense como se ve aquí ¿la ven? ¿si lo ven aquí? enrolladita con la línea ecogénica central aquí el nematodo se ve como y la fasciola hepática si lo van a ver parecido pero la fasciola parece más bien parece más bien como un cometa tiene otra forma ¿cuál es la patología tumoral de las vías biliares? si ustedes ven dentro del parénquimo dentro del hígado ustedes ven esta imagen ¿cómo la describiríamos? una imagen ecomista tiene un tabique central bifurcado o una imagen lineal ecogénica bifurcada que determina una imagen multiloculada podría ser o describen como una imagen ecomista en el lóbulo derecho surcada por una línea por una línea ecogénica en relación con un tabique eso por lo general cuando ustedes vean un quiste tabicado dentro del hígado eso va a ser un cistoadenoma hepatobiliar es una tumoración benigna entonces ustedes describen eso nos van a decir diagnóstico hígado con imagen subjetiva de cistoadenoma hígado con imagen compleja o ecomista en el lóbulo derecho el patólogo dirá que ellos pueden alcanzar gran tamaño pueden tener tabiques internos y a veces tienen papilas internas también el diagnóstico diferencial es con quiste hepático simple congénito quiste hidratínico acceso metástasis o amartoma fíjense como se ve acá por ejemplo acá una imagen compleja o una lesión redonda ecomista en la periferia del hígado no se en que segmento está no tengo como relacionarlo pareciera que tuviera en el 7 que mide tanto por tanto lo que si no se le puede pasar es describirlo entonces la ecografía es muy fácil usted lo va a tener que describir es una lesión ubicada en tal región tiene que saberse que el hígado es lóbulo derecho e izquierdo porque si no no van a saber donde lo van a colocar tienen que saber que lo que está aquí es el hígado y que la lesión está viendo la están viendo en el hígado es colagiocarcinoma fíjense que esos tumores emergen en la pared de un conducto lo ven y esos tumores después que emergen en la pared de un conducto como pasó aquí salen del conducto y a veces usted lo que sabe es una lesión sólida en un lóbulo entonces los colagiocarcinomas pueden presentarse cuando usted lo ve que está dilatada la luz y lo puede ver una excresencia en la pared es muy raro usted lo va a ver como un tumor sólido usted va a escribir una lesión hipoecóica redonda en el lóbulo izquierdo en el segmento 1 y eso es lo que va a escribir conclusión tumor del lóbulo izquierdo segmento 1 quien va a decir si es un adenocarcinoma el patólogo usted no se enrolle es muy fácil la ecografía no es que es muy fácil lo que si es que no le puede escapar tienen que saber ustedes cuando están haciendo el barrido que ustedes van a barrer esto que tienen que ver todo esto completo de arriba a abajo y lo tienen que ver también completo de lado a lado si no lo hacen así se les va a escapar una cosita acá tienen que estar seguros que revisaron todo el órgano no empiecen así como abrir un hueco no es por lo menos yo estoy viendo la autora la estoy viendo con un traductor que es como una mira telescópica la tengo que ver del hombro derecho a la izquierda y ahí se corte transversal y después de la cabeza hasta abajo este es el barrido que hay que hacer igualito la vía biliar como le decía yo ella penetra por la base del hígado en la cara inferior se divide en dos o viene en dos que son el hepático derecho y el izquierdo y después se arboriza entonces ustedes van a ver tumores biliares periféricos que van a estar de cerca en relación con la superficie y tumores biliares centrales que están en relación y uno de ellos es el tumor de Claskin el tumor de Claskin o iliar es un tumor que se ubica en la confluencia de los dos hepáticos y prácticamente surge en el hepático común y por eso ustedes van a ver que está en el centro a nivel del intermedio entre el 4 y el 5 y cuando crece ocupa el 4 y el 5 pero a los lados de él hay como árboles como si ustedes vieran un árbol de este lado que es el árbol biliar totalmente dilatado y otro rama con tallo del otro lado y ven como se ve y se presenta por lo menos como tienen que aprender de que por lo menos aquí en este caso la masa estaba emergió de la pared del conducto biliar y es una imagen isoacoica con un centro más ecogénico de bordes irregulares algo lobulada y aquí aunque ustedes no lo crean aquí hay un tumor no lo ven ese tumor está aquí pero es isoacoica entonces una lesión isoacoica ¿de acuerdo? que es todo esto que está aquí que está en la confluencia de los dos hepáticos entonces este es el árbol biliar del lado derecho y este es el árbol biliar del lado izquierdo que mide tanto por tanto entonces el tumor de clasking es una dilatación de las vías biliares intrahepáticas asociada a un tumor que es una masa lisa isoacoica e intraluminal y ustedes como no pasa milia a la vesícula van a tener una vesícula ausente este es un colangiocarcinoma o tumor de clasking que está en la confluencia como la decimos masa ovalada isoacoica porque de coherencia media ubicada en la confluencia de las vías biliares que mide tanto por tanto y si le pongo se pinta periférico central a veces vemos masas polipuideas intraductales espantan el conducto lo dilatan lo esclerosan y en los estadios avanzados es una masa hipoecóica que son dentro de la luz de la vía biliares y para terminar para terminar ocasionalmente cuando a un paciente le hacen una colesistectomía o le hacen esos bypass gástricos a los gordos si usted hace un eco de vías biliares o de hígado va a ver esta imagen y esa imagen es que en los conductos biliares penetra aire y eso se llama ego bilia o sea si usted ve el conducto biliares con aire se llama aerobilia los bilomas o biliomas son colecciones de líquidos cuando operamos un paciente a veces el lecho vesicular cuando sacamos la vesícula allí se recuerda que la vesícula le todo eso drena le drena bilis ese lecho queda crudo ahí si uno no hace una buena coagulación los conductos biliares que llegaban a la vesícula siguen botando bilis el cuerpo lo trata de encapsular y se forma un pseudoquiste allí que puede durar y se puede infectar y puede romper y puede ser un problema se llama ambilioma después de una operación si usted ve un quiste o una imagen de acumulación líquida que a veces se estadica eso se llama ambilioma o después de un traumatismo una persona que tuvo un accidente y el volante le impactó sobre el área allí o el niño que se cayó sobre el manubrio de la bicicleta ok bueno eso es todo eso es todo